Pa' que lo bailes sabrosito Eso Se acaba y la pagó, compadre, dice ¿Y dónde están los hombres? ¿Qué vale? No hay ¡Zumba! ¡Tarpey! ¡Llevaro! ¿Dónde estás, manas? Aquí está En un pele que yo estaba En un pele que yo estaba En un pele que yo estaba Oigo usted lo que pasó ¡Ay, pero qué fue lo que pasó, Chay! Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores, capretazón ¡Ay, no puede ser! La cosa estaba animada ¿Dónde? La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón Y al quedarse todo oscura Y al quedarse todo oscura Y al quedarse todo oscura Vino luego el agarrón ¡Ay! ¡Ay! ¡Carme! ¿Dónde andas? ¡Ay! Aquí estamos bailando con Chay Vamos a ver Oiga la historia del apagón Juanita Juanita gritaba ¿Quién fue tan atrevido ¿Quién fue el que me lo pico? Dice Cristian Cristian ¡Ay! Aquí estamos bailando El apagón Ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón Dice Dice vino el agarrón pero con Chay y sus teclados Eso Rúmbale, rúmbale Eso Ay, Chay Nomás apaga la luz y el tanque parece espulco Eso, para eso Suéltame, suéltame Me agarra por aquí, me agarra por allá Ya va a ver, tonti Uy, qué sabor Dani Suéltame, Dani Suéltame Ahí lo tiene, puro sabor Y se armó la agarradera en la pista, sí señor Eso Citúr y cadera Citúr y cadera Citúr y cadera Eso, eso Marido Qué pasó Y es el paso de la mariposa loca Eso Y es el paso de la mariposa loca El pasito de la mariposa loca Ea, ea, como lo menea Cómo lo menea Ea, ea, como lo menea Sin tú en cadera Sin tú en cadera Sin tú en cadera Sin tú en cadera Sí Ay mariposa, tienes una mirada, de la voz delicada y misteriosa Ay mariposa, como siempre caminas, como la bailarina, mira que cosa Un muchacho tan fino, que camina muy raro, yo me muero de risa, cuando paso a mi lado Un muchacho tan fino, que camina muy raro, yo me muero de risa, cuando paso a mi lado A ver, a ver, a ver, señor o señorita Señor o señorita Señorita por favor No se escuchó compadre, no se escuchó, a ver, señor o señorita Señorita por favor Ay mariposa, tienes una mirada, de la voz delicada y misteriosa Ay mariposa, como siempre caminas, como la bailarina, mira que cosa Un muchacho tan fino, que se mira muy raro, yo me muero de risa, cuando paso a mi lado Un muchacho tan fino, que camina medio raro, y se mira bien loca, cuando paso a mi lado Ay disculpa, aquí es donde se checa la presión A ver compadre, yo la checo, pero no me hago responsable A ver compadre, vamos a preguntarle por acá al bailarín A ver, aquí es donde se checa la presión A nadie, a nadie por favor Ay mariposa, tienes una mirada, de la voz delicada y misteriosa Ay mariposa, como siempre caminas, como la bailarina, mira que cosa Un muchacho tan fino, que se mira muy raro, yo me muero de risa, cuando paso a mi lado Un muchacho tan fino, que camina muy raro, yo me muero de risa, cuando paso a mi lado Te vamos a preguntar al ingeniero de audio A ver, señor o señorita por ahí Señor o señorita Señorita Eso mare Oye compadre Hay puro Miami aquí compadre Que bárbaro Zumba Y se vino el sabor, se vino el sabor Miami ¿Dónde está? Oye lo Zumba ¿Dónde están los aplausos? Vamos a aclarar una cosa compadre, aquí es fuera de actuación Nada es cierto Gracias a mis amigos por participar en este bonito show Así que Vamos a continuar por ahí enviándole temas ¿A poco sí compadre? La neta, la neta Dicen que el ingeniero se le va la cochina al monte Pero regresa